El Valle de las... ¡No está! El Valle de las... ¡No está! El Valle de las... ¡No está! El Valle de las... ¡Nuevo representante! El nuevo representante es lo que me dice Pero este rapero no tiene las cosas claras Yo sí que le gano cuando yo lo tiro Y le rompo todas las membranas Habla de los tres personajes Y eso así le rompo a flama Es fácil por verse canónico Claro como él, haciendo cosas malas Ay, pero de verdad rapero solamente se procede ¿Qué me está pasando contra estos oponentes? Y sabe que los deseos nunca me los conceden Pero bueno, si hablamos ahora mismo Porque toda la batalla procede La tierra no gira alrededor de mí Entonces, ¿por qué me rodean ustedes? Pero mira, en la base yo tengo vuelo Tú revives de las nizas Pero de tu abuelo Pero mira ¿Sabe por qué parece una canción de rejetores de camarada? Porque tiene mucho ritmo Pero no transmite nada No una sal repetida Y eso a mí no me importa Al freestyle de Ibagué Te juro que eso no aporta Tú eres malo Así no me dices nada Tú puedes ser el canon Pero yo soy el manga Pero yo soy el manga Es el manga Eso se nota Lo dice ahora mismo Ese precursor Él dice que soy ceniza Eso me dice También habla del reggaetón Soy la ceniza de mi abuelo Pero imagina Él se llama Poseidón Pero no es verdad Porque tiene estrepientes Y por eso nunca comanda ¿Qué es lo que está pasando? ¿La gente quiere mango o quiere manga? No quiere generar todas las rimas Vienen del comit de la manga Qué bonitosas preparadas Teniendo letra al lapicero O hasta bajo mangas Termina Pero mira En la batalla Solo te da rimas fáciles Porque mira Yo les gano con mi cálite Si hablan de anime Yo soy Naruto con mi cálite Porque tan solo mi relleno Es mejor que otros animes Bueno Eso estuvo bien Pero ahí más o menos Muy muy Si tú eres Naruto Yo te saco de esta dimensión Aquí con mi camui Y no me importa Porque en esta batalla Yo voy a ser aquel que se envicia Tú eres Poseidón Y yo vine a hacer que en esta liga Haya justicia Haya justicia Pero ahora lo saco Habla de Naruto El novato Y sí Tienen mucho relleno Para rato Pero imagina Lo mejor de tu historia Son las cenizas del sapo Tiempo Fuerte aplauso por favor Para estos cuatro gallos Excelente batalla muchachos Bueno Ahora el público Como tendrá entendido El jurado va a tener que escoger Dos que pasan Listo para completar La tabla de 16 Así que rápidamente Vamos con la decisión del jurado Tengo uno que pasa Y uno que pierde Tengo dos que pasan Tengo dos que pasan Tengo dos que pasan ¿Tiene uno que pierde? Uno que pasa Bueno no no Dos tenemos Bueno no importa En tres Dos Uno Ok Pasa el señor Magnifico Eso es fijo Muchachos Fuerte aplauso Y los otros ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo tiran? ¿Cuánto tiran? Yo tengo uno que pierde En tres En tres Dos Uno Que pierde Que pierde Tengo rep Tengo tres Tengo tres Es que ¿Réplica de los tres? ¡Fuera Cano! En los dos Entre Tony Fuerte aplauso para Cano Por favor Un fuerte aplauso para Cano Personales igualmente Pero es una marmota No te quejes Porque te dieron réplica Igualmente después Te la vas para la UPJ De verdad Si fuera por persona Personales Este raperito Sería algo tan genial Si se tratara Tantos personales Al Valle de la Lanza Ya le regalarían Un campeonato mundial Si fueran personales Le regalarían Un campeonato mundial Entonces dime tú ¿Por qué jamás Has ganado una regional? He tenido Tres terceros lugares Está bien Es bonito Por eso es que Se narra Tiene la cara De un perro Se la fuma A las 4.20 Y por eso No clava Ni cuatro barras Bueno Cuatro barras Que no se note La repetida En la pista Ha perdido De tercer puesto Y se siente orgulloso Y se siente orgulloso Ser rapero No es ser conformista Bueno No es nada malo ser tercero Todo el mundo pasó por eso Hasta Balleste Cuando le tocó en esa pista Pero qué bonito se sienta Verse ser tercero Y no conformarse Con ser tercer mundista Bueno Mi meta es ser primero Igualmente me salgo de eso Porque la rima es obvia El pendejo me habla de ser tercer mundista Y tú también eres de Colombia Sí Soy de Colombia Pero no me gusta eso Sobrecima de lo músico Pero lo bueno de Colombia Es que no somos tercer mundista Porque los primeros También pueden ser los últimos Fuerte aplauso Por favor Para Penny